¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Calis aquí en compañía de mi querido Juan Fernando Mora. ¿Cómo estás Beatriz? Un saludo muy especial. Estamos en Enfoque y nos acompañan hoy Juan Manuel Márquez, Eduardo Camarena y estamos con el señor Samson Leukovic, quien es promotor de boxeo y además es empresario de David Benavidas. Así que compañeros, iniciamos la entrevista de Enfoque con el señor Leukovic. Samson, como muchos saben... Y con el gusto de saludarlos Beatriz, sí, adelante. Gracias. Como muchos saben, Samson eres el promotor de David Benavides y desde hace mucho tiempo confirmaste tu intención de buscar un enfrentamiento de consolidación de títulos con Saúl El Canelo Álvarez. La pregunta del siglo es, ¿veremos este duelo en el 2024? No. ¿Por qué no? Porque yo creo que no va a suceder por varias razones. Una de ellas, por supuesto que a veces la gente habla un poquito de más y lo que habla de más es de que muchos dicen de que la razón de que Benavides quiere cobrar el cheque. Él estuvo de acuerdo en la primera propuesta de que Eddie Reynoso dijo de que no había, pero después fue confirmada que esa propuesta era totalmente legal y autorizada por Showtime en la voz de Steven Espinosa quedamos en que David Benavides no iba a ganar más de 5 millones de dólares, lo cual está casi ganándolo con cualquier pelea. Eso demuestra de que Benavides le daba todo el resto para él económicamente para la oportunidad de mostrar quién es el mejor. Lamentablemente decidieron pelear con el primer charlo. Hay un contrato por el segundo charlo que fue cambiado de un lado para el otro y supuestamente que no estoy enterado porque no hice esas negociaciones, sé positivamente que eran los dos charlos del primer momento que se firmó, pero el tercero supuestamente sería David Benavides. Él es el rey, el primer rey que yo he visto fue Maravilla Martínez que peleó con todos. Tengo que decir que Juan Manuel Marqués, que tuvo una gran experiencia con él, cuando por ir a buscar un título se llevó el riesgo de ir a Indonesia y pasar cosas que partes del boxeo de Asia, pero tuvo la valentía y los pantalones mexicanos de ir de todas formas y por una bolsa ridícula solamente por la gloria. Yo tengo que poner a Marqués con Benavides en este momento porque es lo mismo que le ha pasado. A él no le importa ir, si tiene que ir a México o ir a Arabia Saudita o a Japón o donde sea, va a cobrar los cinco millones de dólares, pero va a pelear. Juan Manuel Marqués lo hizo por casi nada, para no decir nada, pero la oportunidad y la gloria, él la hizo. Yo lo respeto más a él que al propio Canelo, porque no importa cómo sea, decir que no pelea con los mexicanos, pero Munguía está en el plato, no pelea con Benavides porque el papá hace un bocón. Bueno, capaz que tiene razón que es un bocón, pero eso no es motivo para no pelear con el mejor. Y Marqués fue a pelear con el mejor en ese momento, que era el campeón. Le salió mal, no porque haya perdido, porque tengo que reconocerlo, pero tuvo la valentía de ir a Asia, de ir a una montaña en el fin del mundo para buscar la gloria. Y el resto de la historia del Canelo Álvarez va a ser su legado. Y el legado de él quedará manchado, no importa cómo, porque no peleó con el mejor en este momento, que es Benavides. Yo creo que los hijos, tal vez los nietos, un día le van a preguntar por qué no peleó con Benavides. Benavides, porque él dice que quiere las mejores peleas, esa es la mejor pelea. Ahora dice que va a pelear con un americano, en un momento, por contrato, era charlo. Ahora no sabemos quién puede ser el americano. Aunque tenemos una idea de quién puede ser. Como no estoy envuelto en esas negociaciones, no puedo decir quién es porque no lo sé. Pero sí sé que el legado del Canelo Álvarez quedará manchado y nunca va a llegar a ser lo que él quiere ser, el mejor campeón que tuvo México. Ahora, si él pelea, no importa que gane o pierda, con Benavides, el legado de él va a ser el mejor, para mí, de la historia del boxeo mexicano, porque fue a pelear con el mejor, como lo hizo Chávez, como lo hizo Juan Manuel Marqués, como lo hizo Barrera, como hicieron tantos bujeadores de nivel, de que han logrado la gloria. Porque no importa quién, nadie puede decir nada negativo, en este caso, porque está presente, Juan Manuel Marqués, que él dijo no a ninguna pelea. Él siempre dijo que sí. Y mostró quién era. Muchas gracias. Gracias, Samson, por tus palabras. Te saluda, por supuesto, tu amigo Juan Manuel Marqués. Oye, Samson, tú dices que en el 2024 no veremos una pelea con el Canelo y, por supuesto, Benavides. ¿Benavides podría enfrentar a Jaime Munguía? Bueno, ya intenté una vez, le ofrecimos la pelea a Erick Gómez, Erick Gómez a mi amigo Fernando Beltrán, le dimos vuelta a la cuchara muchas veces y no se logró. Entonces ahora yo creo que si no pelea con mexicanos, pues lo más ideal sería una pelea con Munguía. Y entonces, ¿qué pasa? Que el campeón, aunque sea, después podemos tocar el tema de los campeones interinos, pero en este momento el campeón interino sería Benavides y hay una oferta en la mesa que es equitativa. Cuando uno dice equitativa, tendría que decirse de que el 60% para el campeón, el 40% para el retador. Es más que equitativa porque es un 50-50. O sea que no hay excusas para no tomar esa pelea que al final sería la segunda pelea más importante entre mexicanos o mexicano-americano. O sea que la oferta se podía volver a poner en la mesa en el momento que Fernando Beltrán y Erick Gómez Golden Boy, en el cual yo tengo Golden Boy en mi casa, es mi hogar, son mis hijos. Cuando comenzó Golden Boy, el primero que estuvo presente fui yo ahí. En ese momento creo que le di muchos consejos. Fui el matchmaker de él, le hicimos muchísimas peleas. Recorrí el mundo con Erick Gómez y el resto de los muchachos de allá. Los conozco, como quien dice, de niños. Sería muy fácil hacer esa pelea porque PBC me permite a mí, como promotor, poner a mis boxeadores con otras cadenas televisivas porque fue el primer acuerdo que hice con Al Heyman y él lo aceptó y eso es lo que... Fíjate que la hermana de Sebastián Fundora, Gabriela Fundora, está con Golden Boy y Sebastián Fundora está con PBC. En fin, he hecho negocios con Edwin de los Santos con TapRank, o sea, hago negocios con todos por el bien del boxeador. No tan solo por mi persona, sino también por darles las oportunidades a los fanáticos de que vean las mejores peleas. Pues sí, los mejores contra los mejores, que es lo que quiere ver la gente, los fans del boxeo. Entonces, ¿es un asunto concluido? ¿No hay ni una mínima esperanza de que se pueda hacer la pelea Canelo-Benavides en este 2024, Samson? Yo no lo creo, lo dije del primer momento, de que no iba a suceder. Porque de repente el Canelo prefiere el negocio y no su legado. Ahora, de más está decir que Azteca, la gente alrededor de él, viste, fue demasiado, bueno, es negocio, pero fue hasta ridículo. La forma de, no quiero hablar, decir algo, sino de halagarlo, para no decir otra cosa, al Canelo. Fue tan obvio de que, yo dije, si tuviera Juan Manuel Márquez ahí, dejó de todo. Fue demasiado abusivo el formato de atenderlo, que no brinda nada, porque al fin del día, yo estuve envuelto en otra gran pelea, que fue, que yo era el matchmaker de Roy Jones Jr. Y fui a Alemania, con ese tiempo yo trabajaba con Murad Mohamed, que era el promotor. Por eso yo empecé, no siendo promotor, en un minuto, cualquiera puede ser promotor, sino que trabajé. Y bueno, nos fuimos a Alemania y tratamos de hacer la pelea con Michacheski, Roy Jones Jr. con Michacheski. Y era la pelea más deseada, como hoy la de Canelo, con Benavides. Y no se realizó, en este caso, no por Roy, sino por Michacheski, por una simple conversación, quién necesita a quién. Y cuando, mira que yo estuve seis meses viviendo en mi juventud, en una casa musulmana. Y aprendí, muchos, me abrieron el hogar estas personas musulmanas antes del boxeo. Y aprendí mucho del Corán, aprendí mucho de esa religión musulmana. Entonces, yo me puedo acercar a cualquier musulmán y saber, tener esa relación y saber más de su religión. Heidi Mohammed, que en paz descanse, era el matchmaker de los alemanes. y Murad Muhammad era musulmán, que se hizo musulmán hasta el día de hoy. Y se encontraron y, por supuesto, y a Habibi se abrazaba, y uno, Anshallah, todo esto va a pasar y vamos a hacer la pelea. Y cuando uno le dijo al otro, yo no necesito a Roy John Jr. Roy John Jr. me necesita a mí, se insultaron y terminó todo. por el ego no de la religión, sino de la amistad, pero cuando uno tiene que defender a su boxeador, eso a veces es lo que pasa. Y bueno, se pelearon y terminó en que la gente que tanto deseaba ese combate no se realizó. Esto es igual. El ego de parte del Canelo va a ser del equipo, no del Canelo únicamente. El equipo es demasiado grande por eso, a base de la experiencia que tuve con Roy John Jr., el legado quedó marcado para ambos y no llegaron a lo que tenían que llegar. Y eso es lo que va a pasar. Perdón por interrumpirte, Samsung. A ver, ahora, yo te pregunto, en el 2024 no se da la pelea, no sería prudente que Benavides peleara por el título vacante del Consejo Mundial, que se quedara vacante, porque ya hay retador oficial, en el marzo hay retador oficial. Él ya puede pelear en septiembre, por ejemplo, si no es en mayo, puede ser en septiembre. Si en dado caso no se le dé la oportunidad a Benavides en el 2024, ustedes van a pedir la oportunidad para que el Canelo deje el título vacante y podrían ustedes, ahorita campeón interino con el clasificado número uno. Mira, yo conozco a Mauricio Suleimán de ocho años. Él tenía ocho años cuando lo conocí con el padre. Para mí, es una persona muy especial, pero no me da, o sea, me trata igual que a todos, porque yo jamás le voy a pedir algo en la forma personal del cariño que yo le tengo a él y a toda su familia. pero defiendo a mi boxeador. Yo creo que el final va a ser después de mayo, que en septiembre creo yo de que si no le quita el título y si no pelea con Benavides, yo creo sin poner presión a don Mauricio Suleimán, a mi querido Suleimán, a mi querida familia del Consejo Mundial de Boxeo que hagan lo correcto. Pero no voy a obligar y Benavides sabe mi amistad con el presidente y yo se lo he dicho. Esa es la realidad. No puedo, aparte de eso, tenemos que entender que el boxeo es un negocio también y porque es un negocio a veces no se puede quitarle a un gran campeón porque hay que decirle que es un gran campeón Canelo porque realmente a pesar de hay cosas que a uno que sabe de boxeo no le anda bien pelear con un 54 pero tampoco me va a sorprender que pelee con un 47 tampoco me va a sorprender eso y es el negocio entonces nadie le pidió a Juan Manuel Marqués que sea boxeador él tomó su decisión lo mismo el Canelo y lo mismo de Benavides yo creo que Benavides está ganando muy buen dinero no lo necesita tiene todas las comodidades y su futuro hecho lo único que va a seguir en el super mediano para mostrar que el gran campeón el campeón de la gente es él y no va a ser el Canelo porque esa mancha lo va a tener toda la vida Bueno vamos a continuar con la entrevista con Samson en breve pero vamos a una pequeña pausa para recordarles que este viernes 16 de febrero traemos una noche de acción aquí en Provox TV y recordarles que nuestra plataforma de Provox TV es totalmente gratis lo único que tienen que hacer es seguir nuestro canal de YouTube Provox TV en español para que pueda disfrutar de estas peleas Juan le preguntamos a Samson Samson ¿a quién traes? ¿a quién representas en Provox TV este viernes 16? bueno a los estelaristas que es Picasso de México y el México americano Ramón Cárdenas Israel Picasso y Cárdenas este es una pelea 50-50 por el título del consejo yo creo que el ganador definitivamente va a tener una chance mundialista y por lejos va a ser la pelea más vista que va a tener este fin de semana y la mejor que va a ser este viernes sí 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 la verdad que sí y ahora sí que no nos ponemos la camiseta de Provox pero por ejemplo la de Foster pues va contra el número 12 del consejo mundial de boxeo ni siquiera está entre los 10 el boricua que es su retador opcional y esta pelea está muy pareja muy competitiva mexicano contra Tejano mexicano pues es garantía Juan Fernando de espectáculo sin duda Juan Fernando muy bien seguimos en enfoque de Provox TV aquí con el señor Samson Leukovic el promotor importantísimo también de David Benavides pero Samson cuéntenos un poquito de Pontes da Silva Pontes da Silva es un boxeador el cual el papá que es el entrenador entrenó a Popó Freitas prácticamente toda su carrera entonces llegaron a mí y Popó Freitas me llamó personalmente y me dijo de que si podía seguir su carrera y le dije mira la mejor forma de seguir su carrera es con Provox TV y estuvo de acuerdo porque Provox TV está llegando ahora a Sudamérica y el resto del mundo o sea que ha mejorado enormemente empezó en el primer escalón y ahora ha subido muchos escalones y dentro de muy poco va a llegar a la cima Provox TV tiene el apoyo de Popó Freitas tiene el entrenador que hizo campeón mundial a Popó Freitas que es el padre de Lucas así que espero que este este viernes te gane porque como dice Gary Jonas acá quiero peleas de verdad ahí va a tener una pelea de verdad porque está peleando con un africano muy muy fuerte y él nunca se enfrentó a ningún boxeador que realmente sea competitivo tuvo que venir a Provox a pelear la pelea de verdad no las que hizo en Brasil así que si gana te garantizo que tenemos una estrella en Brasil y una estrella en Provox TV que va a seguir su carrera hasta el final pues hay que verlo hay que verlo este viernes contra Efetobora Pochi el africano que va a ser una muy buena prueba para Pontes da Silva el brasileño retomando el tema el tema candente ¿no? de David Benavides de Canelo Álvarez la intención entonces es que Benavides defienda el título interino del Consejo Mundial de Boxeo y eventualmente si el Consejo aplica su reglamento al pie de la letra y desconociera a Canelo Álvarez pues buscaría el campeonato absoluto del Consejo Mundial de Boxeo ¿ese es el plan firme para Benavides? yo creo que si no es en septiembre va a ser en octubre o noviembre pero yo creo que para esa época se va a hacer justicia yo te pregunto Samson aquí en presencia de Juan Manuel Márquez de mis compañeros tienes 30 años aproximadamente en el mundo del boxeo yo tengo un poquito más de tiempo que tú y te voy a dar una afirmación para que la avales o no la avales yo nunca había visto en mi carrera en el periodismo que un boxeador tuviera tantos privilegios y tantas concesiones como Canelo Álvarez ¿tú has visto algo similar o estoy equivocado y no es un caso único e inédito Samson? no, no es inédito Roy Jones Jr. tuvo más o menos lo mismo Mayweather también tuvo lo mismo o sea te doy dos más o menos iguales pero Mayweather supo cómo mantener su legado Roy Jones Jr. un poquito menos y el legado está en las manos de Canelo al final del día y no de Eddie Reynoso él tiene que tomar la decisión final si no va a ser en septiembre la pelea con Benavides yo creo que entonces voy a confirmar que lo que yo proyecto que nunca va a pasar esa pelea y tampoco los mexicanos se los va a perdonar eso sí 100% no hay excusas de que el papá de Benavides es un hombre un bocón que habló mal que no le presta atención que no pelea con mexicanos pero de repente la posibilidad también que no puede ser muy lejana porque no quedan tantos super medianos y entonces pelea con un mexicano y se olvida no le perdona a todos y pelea con un mexicano pero puede pasar yo creo que he escuchado a Munguía y sé que o por lo menos uno cree en lo que hubo negociaciones y yo creo que él está hablando la verdad porque Munguía sin comparación yo creo que él podría tomar el lugar de Canelo peleando con Benavides porque si él le gana a Benavides él es de superestrella va a ser más grande definitivamente que Canelo eso sí en una sola pelea ¿me explico? entonces todo eso representa más la presión que hace todos los periodistas en todos los idiomas hasta los japoneses hablan de Benavides y dicen por qué no sucede esa pelea pero eso está en manos únicamente no de la televisión creo que es la primera vez que el único que puede tomar esa decisión es Canelo no el consejo no la televisión porque estamos dispuestos primeramente está la misma empresa en este momento que PBC o sea y va a ser la bolsa más grande que él ha tenido no importa dónde lo hagan porque esa pelea se va a vender y más ahora con la nueva este plataforma de Amazon Prime que tiene 175 millones de abonados o sea que estamos hablando si fuera exagerado de un 10% son 17 millones y medio y el 1% es 1.700.000 o sea que con el 1% ya estaríamos bien o sea que va a ganar muchísimo más dinero Samson una pelea estamos platicando el día de ayer que una pelea entre Benavides y Jaime Muglia será una pelea muy vista una pelea que la gente quiere ver que la gente yo creo que vería esa pelea que muchas otras del Canelo abres con cualquier X rival yo creo que esa vendería mucho esa sería una gran pelea yo te pregunto ¿te gustaría que esa pelea ocurriera en este 2024? ¿Tú conoces a Fernando Beltrán? Sí, lo conozco perfectamente bien Llámalo 50 50 50 llámalo la pelea está y te voy a decir no necesitamos el 4 de mayo para hacer eso lo hacemos en junio julio agosto septiembre y va a vender igual porque van a mostrar realmente quién tiene los pantalones de los dos más grandes en este momento que es Canero y Munguía son los más grandes de México hay que decir algo que Fernando Beltrán me dijo el año pasado y lo confesó abiertamente con una gran franqueza dijo yo fui el responsable yo soy el único culpable de que Juan Manuel Márquez no haya peleado contra Erick el Terrible Morales entonces ojalá que ahora sí se anime que le dé esta oportunidad a la gente ¿no? de ver a Munguía en contra de Benavides y sería una pelea en mi opinión y me gustaría escucharte Samson creo que esta pelea es mucho más atractiva que Canelo contra cualquier otro rival como dice Juan Manuel bueno yo te diré de que si estamos primeramente él tiene un compromiso con Dazón mi querido Lalo PBC que esto es una primicia ojo PBC Amazon Prime y Dazón sería una sola o sea que no hay inconveniente de que se unan las dos plataformas para que los dos boxeadores que realmente va a ser más atractivo que Canelo con cualquier otro cuidado que sea un 47 y sea es el anuncio este va a ganar mucho más dinero en lo económico con Benavides Munguía que lo va a hacer con el propio Canelo porque es el 50 y 50 y no el 10 90 no y ahí lo importante Samson es la credibilidad de los mexicanos de la gente el respeto de la gente imagínate esa gran pelea que la verdad yo si se llegase a anunciar se llegase a dar yo me estaría afrontando las manos y estaría en ringside porque si era una gran gran pelea que los aficionados quieren ver ese tipo de peleas yo creo que aquí 50-50 sería muy justo porque los dos son muy buenos peleadores son muy buenos campeones y creo que los aficionados estarían agradeciendo este tipo de combates bueno te reto a ti a Lalo que llamen a Fernando porque él es el que manda ahí Eric Gómez es socio Golden Bunny es socio pero realmente el que le hizo la carrera y el que se merece todos los derechos de tomar una decisión es a Fernando Beltrán y te garantizo de que puede ser una pelea especialmente con todos ustedes no tan solo Provoax con todas las plataformas van a aceptar esa pelea mucho más grande que la que pueda tener el 4 de mayo y ojo que estoy hablando en contra de PBC porque realmente yo pienso que la mejor sería Benavides Canelo pero si no es Benavides Canelo Munguía Canelo Munguía Benavides sería la más grande pues sí ya descartando Canelo que pelearía en mayo contra un mexicano que lo ha descartado en la entrevista que dio hace un par de días aquí en la Ciudad de México yo te pregunto Samson cómo ha crecido la carrera de Benavides tuvo problemas de no dar el peso perder el campeonato de una manera que no le gusta al boxeador yo digo es la primera responsabilidad que no cumple un boxeador el peso y luego un problema también de adicciones está listo ya está en su mejor momento ha superado todos estos fantasmas David Benavides el primer fantasma que tuvo la edición que fue en su juventud estaba viviendo en Las Vegas que es la ciudad del pecado y cuando dicen de que lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas no es cierto esa fue la única equivocación que tuvo Benavides él mismo se rehabilitó con médicos de primer nivel y nunca más tuvo ese problema el segundo esa fue la primera vez que perdió su título ojo que también fue cuando no tenía nada programado no tenía ningún combate o sea que también fue alguien de que le quiso hacer un daño de una forma o de otra que al fin le agradezco porque gracias agarrarlo a tiempo le salvó la vida a él porque todos los que usan drogas tarde o temprano muchos de los bolleadores terminan mal muy mal entonces este respeto a respeto a la segunda cuando me están escuchando correcto si perfectamente la segunda cuando fue que no hizo el peso miren por cuánto falló por muy poco fue creo que fue una una libra una libra en el tiempo de que estaba la pandemia fuimos a Connecticut y había una sola corredora que le daban una sola hora a cada boxeador desde que llegó por día él acostumbrado a correr dos horas a ir a sauna llegó el momento de que el frío también el invierno no pudo hacer el peso o sea que no le podemos decir que él no cumplió profesionalmente sino que no tuvo el lugar adecuado para hacer el peso como él siempre lo hizo y ahora lo está haciendo incluyendo una libra menos o sea que no tiene problema de peso pero él no se va a ir de súper mediano hasta que para que sea el mejor 168 que va a pelear con todos concerniente concerniente a Morel como reconoció Fernando Beltrán que se equivocó y no pasó esa pelea de la pregunta que hizo Juan Mernon sí este yo soy el culpable que no pase con Morel porque yo creo que un interino que es muy importante para la carrera de muchos buceadores y un regular no es correcto porque ustedes la prensa lo destrozarían entonces yo me opuse totalmente a esa pelea y no va a pasar hasta que ellos dos sean campeones oye Samsung yo te pregunto a ver queremos David Benavides quiere limpiar las 168 libras él mismo ha comentado que quiere subir a las 175 para pelear con Beterbiev o con Bivol yo creo que con cualquiera de esos rivales también será una gran pelea no pero primero está el orgullo como tú lo tuviste de la gloria si me queda claro Samsung las 168 primero limpiarla ser campeón indiscutido las 168 si lo veríamos en las 175 con esos dos monstruos al 100% y el próximo que venga ahora tú sabes que tiene dos grandes amigos mira mira cómo es la cosa tiene dos grandes amigos uno de ellos es Pacheco que está en el mismo gimnasio entonces yo creo que al fin del día él le va a conceder cuando él esté listo para pelear por un título a Pacheco que siga o sea pasarle la antorcha lo cual Canelo no lo haría con ningún mexicano pasar la antorcha y va a pasar la antorcha de la gloria a Pacheco y ahí él se va a la 75 está muy buena la división de los supermedianos Samson nos dice que no ve posible una pelea Benavides Canelo en este 2024 para concluir una pregunta obligada renunciaría a su campeonato interino Benavides si no hace justicia deportiva el Consejo Mundial de Boxeo y desconocer eventualmente al Canelo él ama al oro y verde nunca va a dejar ese título tiene una gran amistad con Mauricio y nunca va a dejar el Consejo aunque no le haga justicia al Consejo es que él entiende que esto es un negocio también y el rey en este momento es Canelo el rey de mañana va a ser Benavides acuérdense de esto y puede ser yo te digo que y lo entendemos perfectamente y Juan Manuel como boxeador y yo como como periodista el boxeo es un negocio pero también hay una ley no escrita que te señala que si tú haces bien lo deportivo el negocio crece más bueno eso va a pasar con Benavides que nunca va a decir que no a nadie lo que quiera el público y lo que se puede hacer y lo va a hacer no estar pregonando la mejor pelea y pelear con otros o sea los mexicanos saben de boxeo es triste que este legado vaya a tener un mal fin pero hay una cosa que te equivocaste si no pasan el 24 no va a pasar nunca más nunca más o sea de que es el 24 o nada oye y tú y tú como su representante manager no pelearías por los derechos de Benavides y a ver yo queremos pelear y si no o sea como hacerlo yo fui tú lo sabes a mí me costó mucho a mí me jugaron lo que le está pasando a Benavides y yo a mí me pasó a mí y peor y tú lo sabes a mí me pasó por eso me da coraje que estas cosas sigan pasando y que las sigan haciendo yo creo que yo la verdad yo fuera yo fuera Samsung Leco yo armaría una fiesta bonita no pero la estás armando igual pero la verdad es que yo te lo digo yo te lo digo Samsung porque a mí me lo hicieron y la verdad es reírse es reírse estás envenenado estás envenenado no 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 envenenado yo defiendo el deporte el boxeo Samsung yo defiendo al peleador que hace los méritos mija fíjate Benavides ¿con quién peleó en el 2023? Bugo Andrade con dos peleadores escampeones del mundo y demostrando y gran y noqueando entonces tú crees que no merece una oportunidad yo sé pero el problema es el siguiente de que estar en el en el escritorio del Consejo Mundial de Boxeo tiene que tomar decisiones y a veces conceder a un gran campeón y que a ti no te gusta y capaz que a mí tampoco que sea la cara del boxeo pero vende y el boxeo necesita eso para mí el boxeo ahora si en septiembre no le dan el título porque mayo ya está hecho si en septiembre no le dan el título completo del Consejo el Canelo ha hecho un daño al deporte del boxeo un daño que va a costar años volver a recuperar la la verdad de lo noble que es este deporte o sea que digas eso y que digas eso Samson no significa que estás envenenado yo pienso lo mismo también yo no estoy envenenado yo no tengo ningún interés en uno o en otro Juan Manuel tampoco tiene interés acá lo que yo siempre digo es que cuando se hace algo indebido cuando se comete una gran injusticia que creo que la están cometiendo con Benavides pues ganas esa pelea pero pierdes la más importante que es la credibilidad la confianza la certeza el público deja de creer y eso como lo has dicho tú ahora daña más al boxeo sí pero gracias a la al Consejo Mundial de Boxeo y el título interino le ha dado una tranquilidad le ha dado una tranquilidad económica a mi boxeador que la gente no se da cuenta de que no es tan solo ser el título completo sino que el incompleto como el título interino le está dando un futuro para él y sus dos hijos y más familiares o sea de que dentro de todo Benavides como yo le agradecemos al Consejo Mundial de Boxeo de que le siga manteniendo en el en lo máximo pero no va a pasar el 24-25 te garantizo de que el campeón mundial será eso sí de corazón te lo digo de que no puedo ver si no es en septiembre que yo creo que será en septiembre porque ya no hay más lugar donde correr y esconderse todos los escondites están tapados como los ratoncitos que van a correr y le tapas un agujerito y le tapas el otro bueno ahora o acepta la pelea en septiembre o su legado que da manchado para toda la vida y por supuesto el canelo y Edi Reynoso va a decir que yo soy un charlatán y soy un bocón y por eso no va a suceder bueno es parte de pero a mí lo que me encanta verlo en ProVox darlo es a Juan Manuel Marquez cuando se enoja es que es que no si te tuviera enfrente Samsung un ganchito al hígado no te salvas es broma es broma pero sabes que lo hago lo hago con la finalidad Samsung del boxeo del boxeo es un rico es un deporte hermoso un deporte que que sabemos que es dinero pero hay veces lo deportivo donde queda el legado deportivo donde queda el amor el reconocimiento a la gente el darle respeto a la gente porque la gente es la que paga un boleto y va a ver una pelea ¿no? pero mira tú puedes llevar voy a decir al caballo para no decir otra cosa al caballo a tomar agua a la fuente pero no lo puedes obligar y eso es lo que está pasando pues sí pues ya veremos en qué termina en todo todo esto Samsung de verdad gracias mira gracias por la apertura gracias por la apertura que se cumple el año efectivo del consejo ya es tarde el 16 de marzo es tarde para mayo o sea que la gran sorpresa va a ser el septiembre qué bueno qué bueno que está Samsung aquí en Plan City mañana es el show y podemos adelantar un round mañana yo voy a estar allí y echamos un round Samsung no 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 y te voy a decir una cosa ando mal de liga un abrazo muchas gracias muchísimas gracias Samsung por acompañarnos compañeros como siempre un placer tenerlos aquí en el segmento de enfoque y a ustedes recordarles que por favor nos sigan en nuestra página de YouTube ProVox TV en español para que tengan lo mejor y lo último las mejores peleas en el mundo del boxeo soy Beatriz Calis Juan Fernando Mora y este equipo de ACES para ProVox TV